Bueno, aquí pasan cosas. En Juiza había un ampaya de pelota que se llamaba Picolín. Y decía, soy picolín y no me devuelvo. Cuando cantaba una bola, el trae. Yo te voy a cruzar con mi mamá. Miren, señores. Gracias, amado. Gracias a Francia y a la compañera Carolina que se tuvo que retirar. A todo el equipo de producción. Miren, mañana se celebran las elecciones del ADP. Atención a los maestros. Pónganle atención a lo que vamos a decir. ¿Verdad? Y tomen nota, por favor. El ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, es un grupo de presión. En democracia, la sociología plantea que los grupos de presión sirven, permítanme un segundito, muchachos, que yo pido la foto. Los grupos de presión, muy activo tal equipo de producción hoy. Los grupos de presión sirven de contrapeso al poder. Es decir, el FALPO, por ejemplo, es un grupo de presión que nunca busca el poder político. Busca servir de contrapeso al poder político, es decir, al gobierno. Hace denuncia. El ADP es algo similar a eso. Es un grupo de presión que sirve de contrapeso. Es decir, que mientras el gobierno actúa de una manera, ellos van denunciando las cosas malas que entienden que deben denunciar. Y eso ayuda a la democracia. Por eso es que siempre debe existir partido de oposición. Porque los partidos de oposición son los que sacan a relucir las cosas malas que hacen los gobiernos. ¿Qué resulta? Desde hace un tiempo para acá, no me refiero a este gobierno, sino a gobiernos anteriores, y eso sucede en toda parte de América Latina. Los gobiernos intentan alzarse con el poder de los grupos de presión. Es decir, controlar a los grupos de presión para no tener denuncias en contra de ellos. Por ejemplo, si hay un alto dirigente del Falpo, ¿qué hacen los gobiernos? Que lo nombran. Le ponen un chequecito por debajo, o le nombran a la esposa, o a varios familiares, o le consiguen algún beneficio para que estos dirigentes dejen de ser presión al poder político, es decir, al gobierno. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de Balaguer, sucedía, Balaguer los mataba. Balaguer los liquidaba. Leonel comenzó a negociar con ellos, a nombrarlos, a ponerle su chequecito, su cuestión. Igual lo hizo Danilo. Y ahora mismo, ¿qué está haciendo Luis Abinader? Está repitiendo el mismo patrón de conducta que han venido haciendo los gobiernos pasados. Quiere apoderarse, ojo, quiere apoderarse de los grupos de control para no tener quien le haga denuncias. Dentro de las elecciones del ADP eso está sucediendo y de manera descarada. Yo por lo menos nunca lo había visto así tan descarado. ¿Qué están ellos haciendo? Están incluso, óyame esto, ofreciéndole contratos de trabajo a gente para que su familia, que son maestros, sus esposas, voten a favor de su corriente. Tenemos un caso aquí, que yo supe de un amigo que lo nombraron en una institución, me encontré hasta extraño. Coño, mira qué interesante, lo nombraron en una institución pública de aquí. Y resulta que después lo veo, veo a su esposa haciéndole campaña. Ah, pero mira, carajo, fue un intercambio. Su esposa que me había dicho a mí que no votaba por esa gente ni loca, oye, y ahora resulta que está haciéndole campaña. Y cuando tú revisas la nómina pública, ah, pero mira que el esposo está nombrado aquí, anda el diablo, esto es un intercambio. Y entonces se festina el sistema. Pero fueron más allá, han ido más allá. Ah, ponme las imágenes de full pantalla, muéveme la cámara y tráeme el monitor para acá. Miren eso, inicio de vivienda feliz con representantes de la presidencia y el ADP. Eso fue un acto asqueroso. Atención, gobernadora, y atención Franklin, mira Franklin, a usted como senador yo lo tenía en un pedestal y yo lo había separado de los políticos tradicionales, a usted. Ponga la foto, ¿dónde está Franklin? Yo a usted lo había separado de ese grupo de políticos, pero cuando vi esa fotografía me dio asco. Y dije, no, pero Franklin, no te prestes esa vagabundería porque tú eres un político diferente que te he defendido. Pero cuando tú haces eso, utilizando los recursos del Estado para tú promover un candidato que tú quieres que llegue para tú no tener oposición en el ADP, eso se convierte en corrupción. Díganme que no, díganme que no. O sea, el proyecto Vivienda Feliz que inicia para los maestros, qué casualidad que vino el presidente y no fuera él que lo iniciara. Y lo iniciaron ahora a dos o tres días de la campaña, o sea, de las elecciones, para decirle a los maestros, si tú votas por mí, te vamos a dar una casa, con los cuartos del Estado. ¡Ajá! Ese es un acto, primero de soberbia, y es un acto de corrupción. El hecho, ¿quién es ese? Ese Olmedo Cava que está ahí. Enfócalo bien. Si Olmedo Cava, también Olmedo Cava. Te tenías también en un pedestal, porque creía que estabas haciendo un buen trabajo, pero te prestaste a lo mismo, y la gobernadora también. Grupo de sinvergüenza, y me excusan que se lo diga. Pero los recursos del Estado, que han sido utilizados año tras año en la historia de la República Dominicana, no puede seguir siendo... No, ese no es Olmedo, creo yo. Enfócalo bien. No, no, no. Me retracto con Olmedo, ese no es Olmedo, no. Ve allá a veces, aparece una foto, si es Olmedo. Si es él, incluyanlo. Si no es él, lo sacan. Pero ese acto, y qué pena por el amigo a quien yo quiero tanto, que hoy me toca decir su nombre. ¿Es Olmedo? Sí, de Olmedo. También, muéntenlo en el saco. Miren lo que hacen, señores. Y miren ahí a Alberto Durán, que es el que está maquinando toda esa vaina. Miren a Alberto Durán, que es el que está maquinando toda esa vaina. O sea, le dicen a los maestros, ven, que nosotros con los cuartos del Estado, te vamos a hacer una casa a ti, pero si tú votas por nosotros. Coño, así no. Porque ustedes están repitiendo el mismo patrón de conducta que hicieron los pasados. Es decir, son igual o peor. Porque dice la Biblia que aquel que peca sabiendo que está pecando, y conociendo la verdad, y conociendo la palabra, entonces peca varias veces. Es peor todavía. Pero no solamente eso. Esa gente, me refiero a los que dirigen educación aquí en la regional, han llevado a un grupo de técnicos, de maestros, a ser técnicos, sin ningún tipo de concurso. Usted dirá, bueno, los otros lo hacían. Sí, pero es que tú no debes hacerlo. Es que tú no debes hacerlo porque tú le prometiste un cambio. No solamente eso. Yo tengo información de que el hijo de una funcionaria está fuera del país. Eso yo no lo puedo confirmar. Tengo la denuncia y le doy el derecho a réplica. Supuestamente el hijo, que era monitor, lo llevaron a ser técnico, violando todos los procesos. ¿Está fuera del país? ¿Tiene más de dos meses fuera del país? Es la denuncia que tengo, pero está cobrando. Es la denuncia que tengo, con el derecho a réplica, porque eso no lo tengo confirmado a ciencia cierta. Pero lo que sí tengo confirmado es que agarraron un maestro de lengua española, del liceo, ahora mismo le voy a dar el nombre, para que ustedes vean hasta dónde llegan, del liceo Juan Bosch, de aquí de San Francisco. El maestro de lengua española se lo llevaron a ser técnico. Y adivinen qué, el año pasado no se dio lengua española en ese liceo. Pero, ¿saben qué? Eso nadie lo sabe, porque no se hizo evaluación. Y a nadie le importó eso. Y la ADP debió denunciarlo, se quedaron callados también, son cómplices. Pero todavía en este año, que ya inició el año escolar, no han dado lengua española ahí. ¿Saben por qué? Porque no hay maestro. Porque el maestro de lengua española se lo llevaron a ser técnico. Canchanchanería pura. Lo que está sucediendo en educación es grave, pero nadie lo va a denunciar. ¿Ustedes saben por qué? Porque están repartiendo miles de millones de pesos en los medios de comunicación. En periodistas, en comunicadores, en camarógrafos, en todo el mundo, en toda parte del país. Que me desmientan. Para que busquemos la nómina. Porque las nóminas son públicas, señores. Tenemos que ser entes críticos. Tenemos que buscar. Atención. Consígame por ahí la espada del augurio. Una foto de la espada del augurio de Leono, el de los Tóndercas, que decía, espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente. Es más allá de lo que usted simplemente puede ver. Profundizar. Eso era lo que quería Leono, el de los Tóndercas. Ver un poquito más allá de la curva. Consígame la espada del augurio con Leono ahí. Que decía, espada del augurio, el augurio. ¿Verdad? Quiero ver más allá de lo evidente. Atención, pueblo. Tienes que aprender. Consíguete la espada del augurio. ¿Verdad? Y ve un poquito más allá de lo evidente. Este, míralo ahí. Esa es la espada del augurio. Pero busquen la foto con donde está Leono para que se vean los ojos de él. Ahí, ¿verdad? La espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Vean más allá de lo evidente. Atención, maestro. No se dejen engañar. No se dejen engañar como se dejaron engañar algunos que se prestaron a esa vagabundería. Miren a Leono ahí de los Tóndercas diciendo, espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Y se le ponían los ojos rojos ahí. Y él veía un poquito más allá de lo evidente. Más allá de lo que te dejaban ver. En eso que nosotros estamos aquí diciéndole a la gente que vea más allá de lo evidente. Si se permiten, atención, maestro, que ese grupo llegue ahí a dirigir el ADP, una sola denuncia no va a salir. ¿Saben por qué? Porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Coger todas las instituciones, todos los gremios, controlarlo para que no salga una sola denuncia. Porque a esa gente, la mayoría, le ofrecieron cargos. Ay, y a nadie que le ofrezcan un cargo va a decir que no. Porque mejor primero yo y después el pueblo. Ojalá que pierdan. Sí, lo digo yo. Ojalá y pierdan por mala fe y por utilizar los recursos del Estado en beneficio de una campaña política que nada tiene que ver con ningún gobierno. Eso es corrupción. Atención, maestro, no se dejen engañar. No se dejen engañar porque a muchos le han ofrecido ser técnicos y después que están allá no le pueden resolver y han tenido que volver para las escuelas. Un engaño puro lo que está sucediendo ahí. Ojalá que pierdan como van a perder. Mucho a poquito. Muchas gracias. Bien, gracias a Yerlian. Una pregunta. O sea, entonces ser técnico es más... gana más dinero que ser mayor. Pero claro que sí. ¿Cómo es la cosa? Claro que sí. Un técnico gana como 80 mil y pico de pesos. ¿Y qué hace un técnico? Ellos se encargan de la parte... Espérate, está sonando el teléfono aquí. No sé quién es que está llamando. Debe ser un contenidito. Un técnico es un contenidito. Más o menos. Ajá, ellos preparan los... Son los que hacen... Preparan todo lo que tiene que ver con los contenidos que van, ¿verdad? Son conteniditos. Exactamente. que van a impartir los profesores. Ya. Si alguien puede llamarnos, algún técnico o algún maestro que nos diga cuánto está ganando un técnico ahora mismo. Bien. Atención, hay una llamada aquí, Israel. Si nos pueden llamar y darnos ese dato, por favor, se lo agradecemos. Bien, cómo no. Vamos a ver si podemos... Vamos a poner aquí la llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Por favor, por favor, el presidente que amanecen trabajando días y noches. No está saliendo. Dice el amigo televidente que al presidente que se acuerde del suelo de los choferes de ambulancias que amanecen trabajando y que ganan muy poca cosa. Así es. Bueno, ahí está. Bueno, bueno. Bueno, entonces... Sí, tenemos la llamada. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Es Daniela. Hola, Daniela. Yo no le voy a contestar a Julio Lizardo porque no hay espacio, no hay tiempo para hacerlo. Pero le digo que yo soy dirigente de la Unión de Juntas de Vecinos desde el 92. Ahora, hace unos siete... Yo era secretaria, ahora hace unos siete años soy la presidenta. No soy improvisada y no soy sola como que dice. Y le pruebo y le compruebo que él donó los pozos, se los donó a... a Cotuí. Y esos pozos nos costaron sangre porque hasta un muchacho mataron en una huelga. Fueron cuatro huelgas que hicimos junto con Esfalpo y concentraciones y mucha... y caminata y de todo. Hicimos para conseguir esos pozos. Y si quiere que llame el ingeniero esa bomba, cada vez que iban a montar una, el ingeniero lo llamaba y nos decía y nos decía ya no hay pozo, ya los pozos están aforados, la bomba la están haciendo en Miami. Entonces viene alegremente y la donan. No, y si yo lo puedo demandar a él, lo puedo demandar. o usar los pozos de la comunidad a darse a la otra gente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Miren, me informan, atención amado, que los técnicos llegan a ganar hasta 110 mil pesos. ¿Y tú sabes lo que han hecho? Los sacan de las escuelas, le dicen, ven para acá que tú vas a ser técnico para luego buscar una forma de nombrarlo, pero se lo llevan y lo llevan al distrito. Ahí andan los técnicos topetándose que no encuentran qué hacer. Así es que está la cosita. Él mira el teléfono que no tiene el cuestioncito. Hay una llamada. Buenos días. ¿Dónde es esto? Sí, sí, está en altavoz. Buenos días. No se oye, no, parece que se cayó. Bueno, que llamen al 0505 725 0505 para que puedan pasar la llamada, pero ahí está la información que nos pasa una amiga maestra, 110 mil 80, 90, 100. Por ahí anda. Vamos.